Hola, te habla Mónica Davis de Reality World South Florida. Hoy en mi open house quiero mostrarte una hermosa propiedad en Century Village. Century Village está localizada en Rai 75 y Pines Boulevard. Es una de las comunidades más, más grandes de Pembroke Pines, en donde encuentras un clubhouse maravilloso con muchos amenities para disfrutar. Tennis court, pillar pool, piscinas, lo que quieras. Y lo más importante, la propiedad que vas a comprar conmigo está localizada en el mejor sector. Un penthouse, cuarto piso, dos baños, dos cuartos. La amplitud es perfecta y la vista fenomenal. Te invito a que te comuniques conmigo 954-638-4753 o búscame por las redes sociales como Rialtor en Davis. Espero que nos podamos hablar pronto y te pueda contar más en detalle sobre esta propiedad. Si deseas más información, búscame en mis redes sociales y mira este video también. Cuídate. Un abrazo y recuerda, Mónica Davis es tu Rialtor de confianza.